Hola Pacheco, buenos días. ¿A los cuantos días iniciaste en el tiro? A los 12. A los 12 me inicié de manera amateur. ¿A amateur? ¿Y luego ya cuánto participaste en tu primera competencia? A los 12 también, pero era una competencia regional. No había un nivel muy alto. ¿Cuándo saliste a competencia con tiradores más rankeados? A los 15 participé en mi primer mundial como juvenil y quedé en quinto lugar. Ese fue mi primer buen resultado a nivel alto. Ahora vamos a hablar de armas. ¿Con qué armas te iniciaste? Mi primer arma en el tiro fue una Brownie, calibre 20. Era un arma de cacería. Y luego tuve una Soli, una calibre 12, sobrepuesta. Soli en marca italiana, ¿no? Marca italiana. Con esa disparé mucho tiempo, me comenzaron a oficiar. Hasta que firmé contrato con Beretta y estoy con Beretta hace ya 4 años. ¿Ahorita estás disparando con un fusil? ¿Con el Copeta Beretta? Copeta Beretta. Copeta Beretta. Al comienzo de la entrevista aquí en la red dijiste que comenzaste con tus familiares yendo en una cacería, ¿no? Sí, o sea, mi familia, mi abuelo, mis tíos, mi papá son cazadores y por ahí me iniciaron en el tiro. Ok, muy bien. Y ahora, ¿qué competencia te viene? Ahora en febrero me voy a Qatar, a un abierto, el Qatar Open. Y ahí en marzo tengo una Copa del Mundo en México, en mayo una Copa del Mundo en Estados Unidos, en junio los Juegos de Sur, en Bolivia. De ahí viene el Mundial de Changwon, Corea. Y nada, eso es lo más importante del año. Bueno, vamos a ver de lo que viene. ¿Detrás de ti hay un grupo de muchachos también que están en el tiro? Sí, claro. Hay varios jóvenes que están iniciándose. Hay unos que ya tienen mucho tiempo. Hay otros que recién están comenzando a introducirse en este mundo del tiro. ¿Tú piensas, o qué hay alguna edad ideal para iniciarse? Yo creo que mientras más joven, mejor. Porque mientras más joven el cuerpo te lo permita, es lo mejor. Hay chicos que son muy flacos, muy débiles, entonces no tienen la fuerza para ganar una escopeta. Entonces tienen que crecer más para poder iniciarse. Te golpea un poco, ¿no? Te golpea un poco también. Estuve también hablando en la entrevista en la radio de un proyecto que tiene de abrir una cadena. Sí, estoy abriendo una academia, una academia de tiro para la gente que se inicia. Y nada, la voy a lanzar la próxima semana. Calculo que en dos semanas ya va a estar todo listo. Y la idea de la academia es el semillero, o sea, conseguir nuevas promesas. Claro, eso es lo ideal. ¿Ya tiene nombre la academia? Todavía no la he definido, pero creo que se va a llamar Shooting School by Nicolás Pacheco. Shooting de disparo. Shooting de disparar y full de de escuela. Escuela de disparo. Y la gente que sea un padre de familia, un joven, una mamá que te ha interesado en apoyar a un muchacho, ¿dónde puedes buscar esa información? En Facebook. Lo puedes buscar en Facebook, en mi página, Nicolás Pacheco. Ahí voy a estar actualizando la información. O en Instagram, como Nicolás Pacheco 94. Ahí voy a estar brindando toda la información. Muchas gracias y bueno, suerte para tu próxima competencia. No, gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.